Proyecto Power es una nueva película de acción y ciencia ficción para Netflix protagonizada por Jamie Foxx, Dominic Fishback y Joseph Gordon-Levitt. Ahora bien, de manera muy similar a la última Guardia, la cual tuve la oportunidad de ver hace una semana así que también pude revisar en este canal de YouTube o página de Facebook, dependiendo de dónde estén viendo esto, lo que ha hecho Netflix con Proyecto Power es agarrar una premisa con mucho potencial que efectivamente es uno de esos high concepts a los que les gusta tanto en Hollywood para desarrollar una película que al final del día se siente un poquito genérica, que funciona, que entretiene, que es divertida que tiene buenas secuencias de acción y tiene actores de muy buen calibre, pero que al final del día no aprovechan muy bien su potencial lo cual efectivamente es una pena. Así como en La Vieja Guardia tenemos esta historia de un grupo de superhéroes o de vigilantes inmortales quienes al final del día se involucraron en una historia un poquito genérica, digamos, contra un villano que no funcionaba muy bien acá lo que tenemos es una historia de gente que vive en un mundo en donde se ha desarrollado una pastilla que te puede dar poderes o superpoderes aleatorios y estos personajes se involucran en una historia policial, medio criminal, que al final se siente bastante similar a lo que veíamos en cualquier otra película que no cuenta con superpoderes, pues ¿no? Lo cual es una pena porque siento que sí hubieran podido hacer un montón con esta premisa, o sea, es básicamente una película que te dice imagínate vivir en un mundo donde con tan solo tomar una pastilla podrías volverte superfuerte, podrías volverte invulnerable a las balas podrías volar, podrían salirte escamas, podría pasar lo que sea dependiendo de tu genética, pues ¿no? Entonces hay un montón de posibilidades que podrían ocurrirse a cualquier guionista con esto, pues ¿no? Un montón de historias donde ya de repente este mundo esté bien establecido, pero creo que el primer, no sé si error, pero la primera característica que hace que esta película sea como sea es el hecho de que han decidido que se tiene ya que llevar a cabo recién cuando este mundo está empezando a desarrollarse, cuando recién están introduciendo esta pastilla y haciendo pruebas en la ciudad de New Orleans entonces la gente todavía no está acostumbrada a este mundo, todavía no ha sido establecido, no es que tengas gente con superpoderes por todas partes entonces de repente el hecho de que se lleve a cabo recién el comienzo, ¿no? de este nuevo status quo hace que la película de repente no sea tan interesante como podría ser lo cual a la vez tampoco me sorprende porque quiere decir que probablemente está empezando en secuelas entonces la segunda parte, si es que llega a suceder, ya se llevaría a cabo en un mundo donde esto ya es mucho más común, pues ¿no? Entonces sí, antes de ver este proyecto Power, incluso mientras la estás viendo, uno se tiene que dar cuenta de que de repente no va a cumplir con toda la promesa de esta premisa necesariamente entonces si uno se da cuenta de eso y simplemente tratar de disfrutarla, honestamente no es tan mala o sea, me gusta mucho por ejemplo el personaje de Jamie Foxx, Art, que es este hombre cuya hija ha sido capturada, ha sido secuestrada entonces él está en busca de su hija y esa es básicamente la misión que tiene en la película por otro lado está el personaje de Dominic Fishback, que es esta chica que se dedica a venderle pastillas en las calles porque necesita dinero para pagar el tratamiento de diabetes de su madre y también está su mentor, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, que es un policía que está tratando de utilizar estas pastillas para estar al mismo nivel que los maleantes a los que se tienen que enfrentar porque según él, y lo cual tiene sentido, si es que los maleantes van a utilizar estas pastillas y utilizan superpoderes, todos los policías deberían hacer lo mismo entonces otra cosa que también de repente hace que Proyecto Poder o Proyecto Power, Proyecto Power, así es como lo han puesto, lo siento de repente no sea tan interesante como hubiera podido ser, es el hecho de que tenemos estas tres historias dispares entonces la película tiene que dividir su tiempo en tres para enterarnos de esta historia de venganza para enterarnos de esta historia de una chica que está tratando de encontrar su lugar en el mundo y para enterarnos de esta historia de un policía que está involucrándose en una suerte de historia criminal entonces hay mucho que hacer, entonces por momentos sí me dio la impresión de que de repente la película hubiera podido funcionar mejor como una serie no lo sabremos, también dependerá de si que lleguen a sacar una secuela o no pero por momentos sí me costaba un poquito identificarme con los personajes, no necesariamente porque los actores sean malos porque todos están muy bien, sino pues porque tenían que dividir la película que dura unas dos horas más o menos entre estas tres historias que van en paralelo lo bueno en todo caso es que una vez que estas tres historias se juntan, los tres personajes se juntan y empiezan a colaborar juntos es cuando la película creo yo empieza a tornarse mejor se vuelve más emocionante, narrativamente hablando va más directo al grano y básicamente es muy satisfactorio ver a Joseph Gordon-Levy trabajando en conjunto con Jamie Foxx y también teniendo al personaje Dominic Fishback ahí especialmente porque los actores son muy buenos y tienen muy buena química entre ellos funcionan muy bien trabajando en equipo y creo que ese es uno de los aspectos más interesantes y más satisfactorios de la película porque a lo que se refiere a los villanos definitivamente sería donde la película sí decepciona un poco realmente no tenemos un villano particularmente satisfactorio o intimidante está el villano de Rodrigo Santoro por ejemplo quien interpretó a Cersei de manera muy efectiva en las películas de 300 pero que acá no sale por más de 10 minutos en total creo y no le da mucho que hacer con su personaje, es muy decepcionante y aparte de él realmente no tenemos a nadie más básicamente como al final como que los personajes se concentran más en salvar a la hija de Arthur del personaje de Jamie Foxx no tenemos una supervillana o un supervillano con el cual se van a enfrentar lo cual es un poco decepcionante entiendo que querían tener de antagonista más que nada como que no sé a la corrupción en el gobierno, a la corrupción en el departamento de policía de New Orleans a los jefes de Rodrigo Santoro que realmente no sale mucho acá pero de repente tener a un personaje que pueda servir como antagonista de manera más concreta hubiera ayudado a que la película termine de manera más satisfactoria en lo que se refiere a la dirección, el proyecto Power no está del todo mal está dirigida de manera súper enérgica, con un montón de planos interesantes bastante estilizada, les gusta utilizar bastante estos planos de grúas que empiezan desde muy arriba y terminan muy abajo desde un plano muy abierto, un plano muy cerrado desde algunos ángulos de cámara interesantes, planos aberrantes la película está muy estilizada y creo que aprovecha muy bien el hecho de que de repente no tenía todo el presupuesto del mundo porque definitivamente una película como esta no maneja el mismo presupuesto que una película para cines que de repente hubiera podido ser producida por, no sé Disney, Paramount, Columbia, etc. pero la película luce bien trata de manejar esta estética realista para hacer pues no que este mundo de como que potenciales superhéroes gracias a esta pastilla se note verosímil pues, ¿no? pero sí, realmente no hay mucho más que pueda decir sobre el proyecto Power nuevamente, la permisa es interesante el hecho de introducir este concepto de superpoderes a través de la ciencia en un mundo que se siente verosímil y muy similar al nuestro pero como al final utilizan eso para desarrollar una historia policial que no se diferencia mucho de cualquier otra historia policial que hemos visto creo que no aprovechan muy bien que digamos todo es la promesa, todo el potencial, pues no, de esta historia al final del día está bien para streaming, está bien para ver en casa probablemente me hubiera molestado más si hubiera tenido que pagar una entrada de cine para verla pero honestamente para streaming está bien sí me da risa porque se nota que hay una suerte como que de fórmula ya para las películas de Netflix en donde agarran actores famosos y una premisa con harto potencial para desarrollar algo que es un poquito más genérico me gustaría que vayan más allá de eso con sus películas de acción o sus blockbusters pero me imagino que por el momento está funcionando relativamente bien yo a Proyecto Power le doy 3 estrellas sobre 5 muchas gracias por ver este video, como siempre no dejen de seguida proyectando ideas en todas las redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente chau 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 Gracias por ver el video.